Hola amigos de LMF Magazine, les saluda Alexander Amaya del Cid, es un placer conversar con ustedes y sobre todo que ha pasado la primera fecha del fútbol nacional donde vimos a un Alianza, un Santa Tecla sacar sus triunfos dos equipos que han planificado muy bien en torneos anteriores de sus temporadas pero me llama también mucho la atención el triunfo de Luis Ángel Firpo, de Ayla sobre todo porque han pasado en los últimos meses su crisis económica sin embargo eso no quiere decir que su jugador está poniendo todo al máximo yo creo que eso hay que resaltarlo y ver que cada día el jugador se prepara los entrenadores planifican, esperar pues que la dirigencia siempre planifique también el pago de la institución entonces vamos a ver una segunda fecha una segunda fecha donde también podemos ver a un Sonsonate que se reforzó muy bien un Sonsonate que tiene un gran técnico como Rubén Alonso esperar esos equipos que se reforzaron, que su directiva, su aficionado está esperando que surjan en la segunda fecha en su casa sobre todo muestren lo que tienen, lo que van a mostrar para lo que resta el campeonato yo sé que es muy pronto decir que es lo que va a tener un equipo, que es lo que no va a tener pero te puede mostrar algo que la afición quiera ver hacerle también yo creo que un llamado grande a la afición que se respeten unos a otros que vivamos el fútbol como una familia yo creo que eso hay que decirlo muchos jugadores fuera de la cancha son amigos, se reúnen, comparten en la cancha puede haber muchos roces pero a veces uno se reúne con otros compañeros, son compadres llegan a tener lazos familiares muy grandes entonces a la afición hacerle llamado nada más que se comporten yo sé que no son todos son pocos pseudo aficionados que están dañando nuestro fútbol ¿por qué dañando? porque hay muchos padres de familia que ahora ya no quieren llevar a su hijo a la cancha por todo lo que pasa de verdad comportémonos yo creo que estamos cansados de tanta violencia en los estadios y esperar, esperar de verdad que las dirigencias pongan mejor control de las barras un abrazo grande, les deseo lo mejor y espero sus comentarios un saludo